Bueno, aquí tenemos, se no ve más cohesión, en este momento todo el mundo lo quiere entrevistar, el presidente del sindicato de policía, John Rivera, gracias por venir, es un gusto, es fructoso. Qué bonita tu corbata. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar. ¿Cómo van las negociaciones? Tengo entendido que no hay mucho en la mesa. 450 policías pueden perder su trabajo y tengo entendido ahora que Regalado quiere 100 de ellos. Correcto. Bueno, en parte de las negociaciones no estamos hablando. ¿No? ¿Liménez no? No, él no ha llamado. Tú sabes que él dice negociaciones, pero las negociaciones para él es, tú tienes que hacerlo de la manera mía. ¿Él no ha ofrecido nada en la mesa? No, nada, absolutamente nada. Porque ¿cuándo es el plazo para entonces preparar el presupuesto para el año que viene? Bueno, creo que es el 13 o 17 de septiembre. Estamos llegando a ese punto, vamos a ver lo que pasa. ¿Y qué es lo que él quiere además de votar el 450 policías? Bueno, yo creo que él quiere que nosotros trabajamos gratis, que regalamos la vida gratis porque él... ¿Está siendo irónico? Seguro. Ok, pero ¿qué es lo que quiere? No, es que él quiere que nosotros seguimos dando, seguimos dando, seguimos dando. Nosotros éramos el grupo de empleados que dimos más que cualquier otra, tres años atrás, para ayudar a la comunidad. Y él lo hizo un contrato y ese contrato, hay un compromiso de después que termine el contrato que él no iba a dar o iba a dejar de sacar del bolsillo de nosotros. Y él quiere seguir sacando del bolsillo. Ok, ahora, tengo entendido que Regalado dijo que si le pedían 450, él asumía 100. Correctamente, él entiende el valor de tener un oficial del metro, entreñado por el metro. El proceso de nosotros es más largo que cualquier otro departamento de policía. Y hay muchos departamentos de policía de Broward County que me han llamado y me dicen, mándame todo lo que tú puedas para acá. Es cierto que se están pasando a otras ciudades, ahora usted me dice lo de Regalado, pero bueno, hay otros que se están pasando a otras ciudades. Correcto, la pérdida de una va a ser una gran ganancia para los otros. Pero Jiménez dice, y para balancear, que ustedes son muy difíciles y que no quieren ceder. Bueno. Señor Rivera, ¿usted no cree que puedan ponerse en algún momento de acuerdo con Jiménez por el brillante alcalde que tenemos? Bueno, brillante, oscuro, pero mira, yo me siento con el diablo. ¿Le está llamando diablo? No, no, me siento con el diablo si me tengo que sentar con él. ¿Pero eso fue lo que usted quiso implicar? No, 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 yo creo que él está bastante sequita, pero no es el diablo. O sea, le llamó diablo a Jiménez. Estamos tratando de lo mejor posible trabajar con el hombre, pero cuando una persona tiene el carácter de un dictador, no se puede hablar. La gente no puede hablar con Fidel Castro, la gente no puede hablar con... Pero John, en nuestra situación usted es un poco exagerado, ahora hablando en serio, no se ha llegado a un acuerdo, se sabe que estamos en momentos de crisis, se sabe que hace falta recortar, se debe de llegar a un acuerdo. Y un acuerdo es que ambos cedan, cada uno ceda, él dice que ustedes no ceden. Bueno, nosotros estamos haciendo todo posible para tener la comunidad, seguridad intacto. Él no quiere, la calidad de vida está cambiando, la gente nos está diciendo esto, todos los días vemos en la traducción. ¿Qué ciudades se verían más afectadas si de verdad llegan al despido de 450? ¿Cómo se vería afectada la ciudad o el condado? Bueno, el condado... Bueno, hoy en día nos estamos demorando como dos, tres horas para llegar a las casas, para las llamadas que no son de emergencia. ¿Qué áreas especialmente? ¿Qué áreas sería? Bueno, áreas Westchester, Kendall, South Dade, North Miami, hay algunas áreas de North Miami. ¿Y cómo ustedes atienden? ¿Por mayor gravedad? Bueno, nosotros seguro, los que tienen más tiempo, tienen lo que se dice, seniority. No, no, yo digo, ¿cómo atienden a una llamada de emergencia? Porque obviamente si no hay suficiente... Bueno, todo de emergencia se trata primero, entonces todas las otras llamadas se tienen que esperar. Como mucha gente llega a su casa, se dan cuenta que robaron la casa y tienen que esperar dos, tres horas. ¿Pero qué dicen que se demoran una hora y media a esa hora? No, eso es fácil, 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 fácil. ¿Pero hay asesinatos ya y es muy tarde? Según. ¿Cómo ustedes pueden priorizar que va uno, seleccionar, priorizar a la hora de ir al... Bueno, si una persona está herida o si hay algo, lo que se dice, in progress, que está pasando en este momento, eso es la llamada que le dan primero. Pero mira, si te roban el carro, quizá te llegamos dos, tres horas y te vamos a dar el reporte, pero nadie va a buscar el delincuente. ¿Dos, tres horas? Sí. Y nadie va a buscar ese delincuente que te roba el carro o las gangas que hacen una carrera. Las pandillas. Violencia doméstica, hay mucha violencia doméstica. Correcto. ¿Usted cree que quizás en algunos casos han habido más muertes por haber menos policías? Seguro, seguro que sí. Y eso es el peligro, pero yo no entiendo que un hombre que es el líder dice que la gente va a sufrir. Eso, esa es la solución de él. Él debe estar buscando soluciones para trabajar juntos, para hacer el trabajo a la comunidad. ¿Por no subir los impuestos? ¿Usted cree que Jiménez es un alcalde para los trabajadores? No, absolutamente. Porque obviamente le ha dado concesiones a equipos de deportes de gente muy millonaria para los trabajadores. Y no solamente que tiene dinero para la gente que son los dueños de los equipos de deportes, pero él mismo da su cara para hacerle negociaciones con ellos, pero para nosotros él nunca da la cara. Una pregunta, señor Rivera. ¿Usted considera que la zona más afectada es la zona del norte? ¿Cuál es el norte con este tipo de...? Bueno, el norte y el sur. Hay algunos pedacitos y en medio, como Jaya Lía, que tiene su fuerza, Coro Guevo tiene su fuerza. Y una de las cosas, mira, si tú buscas todos los lugares a donde tienen menos crimen, son lugares que pagan impuestos para tener una fuerza de policía. ¿Por qué? No hemos visto casos en que policías han estado borrachos. Ayer hubo uno en corte otra vez. Hubo otro cuando el incidente aquel que estaban en la arena, en la playa, supuestamente lo habían retirado y lo volvieron a traer a la misma posición. ¿No tendrá que ver con eso? ¿Qué piensan que algunos policías están siendo bien portados? No, eso no tiene nada que ser, pero de mí es una cosa, que eso nos ajuste. Nosotros nos apoyamos a esos oficiales. Y son oficiales que investigan eso, esa gente, y lo votan también. Pero esa persona la habían sacado, Macaulay creo que se llamaba, y lo habían reintegrado otra vez a la fuerza. Bueno, y ese... El que había atropellado a una persona en la arena, no me acuerdo si era Memorial Day. Bueno, ese caso en particular, yo no sé, porque eso no es parte de nosotros, no pertence a nosotros, pero de lo que yo he oído, yo sé lo mismo que usted sabe. O sea, pero bueno, no era entonces del condado, porque esa persona no debe de ser policía más. No, no, correcto. Hubo una discusión que fue grabada entre dos policías también, bastante acalorada. Correcto, eso y... ¿Qué otro político de la ciudad le ha dado a ustedes apoyo o se ha sensibilizado con este problema? ¿Usted ha tenido otros comisionados que le hayan pedido, que los hayan ido a ver a ustedes? ¿El condado? Bueno, seguro, el comisionado Suárez, Pepe Díez... Steven Boat. Steven Boat no ha hablado con nosotros. Estamos tratando... Suárez, sí. Suárez, sí, fuerte, fuerte, fuerte. Javier Suárez, sí. Sí. A ver, tenemos una foto, vamos a ver la foto que nos trajo usted de los carteles. A ver, háblenme un poquito de esta foto, John. Bueno, mira, esa foto, eso es adelante, una estación de basura. Todo, cada uno de esos carteles cuesta mil pesos. Ese tiene el nombre de Carlos Jiménez. Mira, eso es basura donde tienen la guagua en el sur que nadie lo puede recoger. Ok, pero si podemos volver a la otra foto de que estaba hablando John de los carteles. Háblenme, háblenme usted. Bueno, ok, eso es, los carteles están adelante en la estación de basura y una carretera que nada más los basureros son los que manejan eso. Cada de esas carteles valen mil pesos. Y mira, qué es el vicio, qué razón tenemos eso para eso. Y eso es un ejemplo muy pequeño para que ustedes den cuenta el gasto de dinero que tenemos en este condado. ¿Dónde se puede recortar? Porque las pilotecas también se están quejando, bueno, hay mucho dinero quizás. ¿De dónde se puede recortar para no tener que votar 450? Yo sé que usted es la policía, pero bueno. Bueno, para empezar, no le den tanto dinero a sus amigos que son cabilderos. No le den tanto dinero a los multis. Bueno, ustedes saben. No, no, yo no sé. Dígame usted. Y lo ven, le ven las fotos. No voy a decir el nombre en este momento. Cabilderos. Cabilderos, ajá. Cabilderos. Los equipos de lobbyists. Sí, cabilderos. Tenemos un multimillonario que le estamos regalando dinero. Le dimos tres millones de dólares a Norwegian para que ellos le dieran un anuncio a la gente. El crucero. El crucero. El crucero. Ahora, hay policías que han trabajado en el condado y después han ido a otras ciudades y después se retiran y cobran dos pensiones. Eso es justo. Porque, no, pero tiene que tener dos diferentes sistemas de pensiones. Es otra cosa que la gente dice y dice y empieza a dar. Pero es que un alto porcentaje del condado del dinero se gasta en pensiones. Acláreme cómo es. A ver, un policía trabaja en el condado y se retira. Se retira. El retiro que le dan a ellos es el estado de Florida. Y después se va para Jallalía. Se va para Jallalía. Eso es lo que se hizo un 401k. Es una cosa tonto. Pero entonces son dos. Completamente separado, completamente diferente. Pero eso es justo. Hay muchos que están haciendo eso. El 401k lo paga el oficial. Sí, pero usualmente se le machea la misma cantidad. Yo creo que María, lo que quiero decir es que hay la percepción que la policía termina en una ciudad y va a otra ciudad y cobra otro retiro. Y va a otro lugar y cobra otro retiro. Bueno, yo no sé cuántos policías pueden vivir suficiente para trabajar tres trabajos. Pero dos trabajos quizás. Porque si uno empieza a los 19, a los 20, quizás se puede retirar a los 48, a los 50. Y no quiero ir a otro trabajo. ¿Usted cree que el alcalde Jiménez le ha dado más a los bomberos que lo que le ha dado la policía? Sí, pero esta vez también está golpeando a los bomberos. ¿Para golpear a los bomberos? Y mira, le echó la culpa al sindicato de los bomberos cuando el accidente del barco ese. Ah, del barco. Esos niños, los cuerpos todavía estaban en el agua. El barco de nosotros no estaba ahí. Entonces el padre tuvo que buscar un lanchita para buscar su hijo. Pero había un barco que está ahí, que no está. Que lo retiraron hace un año porque no querían pagar por ella. ¿Y entonces usted cree que debe estar activo? ¿Seguro? Nosotros pagamos para eso. Ese es el servicio que le tenemos que dar a la comunidad. ¿Entonces por qué no estaba activo? Bueno, pues Carlos Jiménez no quiere pagar por eso. Bueno, pero es que también me imagino que él tiene que escoger donde. Él dijo que realmente ese barco costaba mucho. Mira, ese es el peligro del sistema de gobierno que tenemos ahora. Tenemos un alcalde fuerte. Ese es el peligro. Si te sale un alcalde bueno o si te sale uno malo. Realmente se recibían pocas llamadas y eso también me preocupaba. Pero yo lo que estoy preocupada es que la policía tiene internal affairs, que son asuntos internos. Se investigan a sí mismos. Hay muchos eventos, no solamente que le mencioné que estaba borracho, el otro que tuvieron el altercado, aquel otro policía que iba a mucha velocidad y otra policía lo paró. Esos son todos investigados internamente. ¿Usted cree que eso es justo? ¿No deben de ir a corte como todo el mundo? ¿Regular? ¿Un ciudadano regular? Bueno, seguro. Y ellos van para cuando los arrestan y eso ellos van para la corte. No, pero es internal affairs. No, 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 no confunden una cosa con la otra. Algunas veces hacen el internal affairs que es interno. Y estamos hablando de diferentes departamentos. Uno pasó en la ciudad de Miami, que no pertenece a nosotros. El otro pasó en la ciudad de Miami Beach, que no pertenece a nosotros. Nosotros estamos en el condado, el condado Miami. Pero él dijo, Jiménez, dijo que usted estaba politizando el tema del barco. Que eso se fue el 4 de julio, después del 4 de julio. Bueno, dile eso al padre y a los padres de los niños que murieron. ¿Usted cree que se pudieron haber salvado? Bueno, no que se salvaron, pero se pueden conseguir los cuerpos. Porque esos niños estaban todavía en el agua. Y ese barco de nosotros tiene equipo especial para buscar los cadáveres. No, el padre tuvo que buscar una lancha, él mismo. Y meterse en el agua a buscar a su hijo. Así, esa es la calidad de vida que tenemos que tener aquí. Señor Rivera, ¿va a haber arreglo con el condado o no? Eso depende, eso está en las manos de Carlos Jiménez. Vamos a ver lo que pasa. ¿Y qué dan ustedes? Porque una mesa tiene que haber ambas partes. ¿Qué ofrecen ustedes? Bueno, en este momento estamos ofreciendo lo mismo que está haciendo él. Una cosa ridícula. Y hasta que el momento... Pero es que no se puede repetir un acto ridículo. Mira, él me tiene que hablar como un profesional. No como grosero como se puso con los reporteros y con los comisionados. Hay gente que dice que ustedes son rivales desde hace tiempo. Es una rivalidad personal. Sí, porque yo le digo lo que yo pienso. Pero dígame lo que piensa de Jiménez. No, no, bueno, yo pienso que él es un hombre que... Todo es para él. Egoísta. Egoísta y se pasa el tiempo más interesado en sus propios intereses que los intereses de la gente. ¿Y usted no cree que como dos seres humanos que tienen un problema no deben de dejar esa rivalidad aparte y sentarse pensando en la seguridad de todos nosotros? Con gusto. Y eso es lo primero que yo quiero hacer, la seguridad de la comunidad. Ok, a Carlos Jiménez lo invitamos, obviamente, como vino yo, Rivera, está invitado aquí para dar su parrio. Ojalá y puedan llegar a un arreglo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Esta vez nos lo llamaron para decirle que no, Jiménez. Pausa y volvemos con los repatriados en Cuba, que cada día subemos la cifra. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.